Vámonos con más de la música, los temas norteños Tenemos para ustedes, este que lleva por nombre, El Ausente Ya vine de donde andaba El grito machín cupi Se me concedió volver Que a mí de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Y que suena bonito mi relativo Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le pasó lo que la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que tenía Estreguita reluciente De la nube colorada Ya llegó el que andaba ausente Pues a darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Y parece que es viernes compadre Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Si me hace que a tu esperanza Le pasó lo que la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor que quería Eres flor que al correr de los años No has dormido jamás tu ternura Yo no he visto brillar las estrellas Me persigue una perra amargura Esos labios que un día me dijeron Tu recuerdo lo guardo en mi pecho Esos ojos que un día me robaron Hoy sonriendo me brindan desprecio Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte No he podido olvidar tu cariño No me culpes, te sigo queriendo Tú te encuentras tan lejos de mí Yo me encuentro en ausencia sufriendo Me despido, florita del alma Me despido llorando y cantando Aunque tú, florita del alma Aunque tú no te puedas mirar No me importa, yo te sigo amando Esos lindos ojitos azules Con que adornan graciosa tu frente No creí que con una mirada Sentenciara mi pena de muerte Antes de continuar, compadre Antes de continuar, compadre Vamos a dar las gracias A Working Cat Vámonos a continuar con más de este aniversario Este que lleva por nombre Te pido perdón ¡Vámonos a continuar con más de este aniversario! Tuyo, tuyo, muy tuyo Tuyo, muy tuyo, es mi amor No hay amor que igual al tuyo Por ejemplo, tu alma y calor Es tierno como el de un niño Siempre tienes compasión Porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios Porque en tu alma hay dulzura, amor y ternura que vienen de Dios Por eso lloro al contemplar tu blanca cabellera yo Recuerdo que llorando te encontraba en un rincón Triste y desconsolada por un ingrato proceder Madre mía, te pido perdón De las producciones de Grupo Relativo Que lleva por nombre, te pido, te pido perdón Los años han pasado y se aumenta tu vejez Infancia ha terminado y a tu lado ya estaré Te dio la recompensa para siempre de tener Madre mía, te pido perdón Madre mía, te pido perdón Madre mía, de mi corazón Nos vemos en el corte comercial y regresamos